Hola a todos, ¿cómo están? Ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Ya saben, hoy es jueves, jueves, día de leer nuestra Biblia. Hoy es mayo, jueves 26 del 2022. Así de que, bueno, pues vamos a estar listos para leer nuestra Biblia. Y qué mejor conseguir este con Mateo, ¿verdad? Bueno, pues antes que comencemos, ya saben, siempre me encanta darles la bienvenida, las gracias por estar aquí conmigo. Y también a todos los que están nuevos aquí por primera vez, me da mucho gusto que lo estén haciendo. Los invito para que cada martes y jueves lean con nosotros la Biblia. Y como ya lo he dicho anteriormente, empezamos a leer el Nuevo Testamento, porque de ahí ya habla a raíz de cuando nuestro Señor Jesús vino con nosotros, ¿ok? Y pues ya que terminamos el Nuevo Testamento, nos vamos a empezar a leer el Viejo Testamento. Así de que, pues mi nombre es Patricia Buncián y les mando muchas bendiciones. Recuerden compartir también el tutorial para que muchas personas más se unan a nosotros para seguir estudiando y leyendo nuestra Biblia para aprender. Y este, y accionen su campanita para que siempre reciban todos los nuevos tutoriales. Mi nombre es Patricia Buncián y comencemos. Bueno, en el video anterior nos quedamos en Mateo, versículo, nos quedamos en Mateo, versículo 13, 12, perdón, en el capítulo 50. Así de que hoy vamos a comenzar con Mateo, capítulo 13, versículo 1. Y este habla acerca de la parábola del sembrador. Bueno, pues comencemos. En este día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno peligroso con muy poca tierra y brotaron enseguida. Pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos y estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el ciento, otros el sesenta y otros el treinta por uno. El que tenga oídos, escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les respondió, A ustedes les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque el que tiene se le dará más y tendrán abundancia, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablan parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías, por más que oigan no entenderán y por más que miren no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados, no quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo lo sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que me ven, dichosos los oídos de ustedes que me oyen. Yo se lo digo, muchos profetas, muchas personas santas, ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no los vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra e inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó en tres cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá cien, sesenta y treinta veces más. El trigo y la hierba mala. Eso va a hablar ahora a raíz del versículo veinticuatro. Y dice, Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció, empezó a echar espigas. Apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón. Eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el frigo. Dejemos crecer juntos hasta que la hora de la cosecha, entonces pide a los cegadores, corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con el versículo 31 y él habla del grano de mostaza. Jesús le propuso otra parábola aquí en una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo es la más pequeña de las semillas. Pero cuando crece, se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús le contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en tres medidas de harina, al final toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sino usar parábolas. De manera que se cumplirían lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas. Daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, Explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Y Jesús les dijo, El que siembra la semilla buena es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Que vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. Oh wow son. Que buena explicación nos ha dado nuestro señor Jesús. ¿Ya vieron? Qué bonita y qué bonita reflexión. Ok voy a continuar. Este es el versículo 41. El hijo del hombre enviará a su ángel. A ver perdón. El hijo del hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos. Y también los que obraban el mal. Y los arrojarán en el horno ardiente. Ahí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Quien tenga oídos que entienda. Ahora vamos a comenzar el versículo 44. Y habla de el tesoro, la perla y la red. Ok comencemos. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor se va, vende cuanto tiene y la compra. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando estas están llenas, los pescadores las sacan a la orilla. Se sientan y escogen los peces buenos. Los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos. Y los arrojarán al horno al diente. Ahí será el llorar y el rechinar de dientes. ¡Wow! Entonces preguntó Jesús, ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron, sí. Entonces Jesús dijo, está bien. Cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de la familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, se fue de ahí. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo ahí muchos milagros. Y ahora pues hemos terminado el capítulo 13 y vamos a comenzar con el capítulo 14. Y este va a hablar acerca de la muerte de Juan Bautista. Por aquel tiempo la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes y dijo a sus servidores, ¿este es Juan el Bautista? Juan ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan y lo habían hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodias, esposa de su hermano Filipo. Porque Juan le decía, la ley no te permite tenerla como esposa. Y Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodias salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que pidiera. Y la joven, a instigación de su madre, le respondió, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan Bautista en la cárcel. Ahí lo mandó matar. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron. Y fueron a dar la noticia a Jesús. Y pues hasta ahí termina, ahora vamos a comenzar el versículo 13 y habla de primera multiplicación de los pares. Al reconocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de ahí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despídete de esa gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo, No tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Y ellos respondieron, Aquí solo tenemos cinco panes y dos pescados. Y Jesús les dijo, Tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Y todos comieron y se saciaron y se recogieron los pedazos que sobraron, doce canastos llenos. Los que habían comido eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. ¡Oh, wow! ¡Qué gran milagro! Hizo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ok, bueno, ahora el versículo veintidós habla del Jesús que camina sobre las aguas. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y debían llegar antes de que la otra, antes a él, a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Jesús se despidió, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía ahí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Y antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Y al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, ¡Es un fantasma! Por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, ¡Ánimo! ¡No teman que soy yo! Pedro contestó, Señor, si tú eres, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, ¡Ven, Pedro! Baja de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, ¡Señor, sálvame! Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has vacilado? Y subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, ¡Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios! Y terminaba la travesía, desembarcaron en Genezaret y los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron a todos los enfermos, le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. ¡Ay, qué hermoso! ¿A poco no es tan bonito estar leyendo? Si se ponen a fijar es como, como si, no sé, o al menos a mí me pasa eso que al ir leyendo como que me adentro en esos años, en ese tiempo y como que me imagino cómo fueron pasando todas las cosas y además todas las bonitas enseñanzas que él nos da. Y pues bueno, hasta aquí hemos terminado el día de hoy. Hemos terminado hasta nuestro capítulo 14, versículo 36. Así es de que el próximo martes vamos a leer el capítulo 15, versículo 1 que va a hablar el mandato de Dios y enseñanzas de hombres. Así es de que bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo. Los espero y les deseo que tengan un bonito y bendecido fin de semana. Les mando muchas bendiciones y hasta pronto. Adiós.